No es poder, no es por fuerza Es tu Espíritu, ven Espíritu No es poder, no es por fuerza Es tu Espíritu, ven Espíritu de Dios Eres el fuego, yo soy el templo Eres la voz, soy tu canción Eres mi Dios, somos tu pueblo Eres la luz, me rindo a ti Me rindo ante ti Me rindo ante ti No es poder, no es por fuerza Es tu Espíritu, ven Espíritu No es poder, no es por fuerza Es tu Espíritu, ven Espíritu de Dios Oscuridad Tú me sacaste Hacia tu amor, hacia tu luz Me diste el coron En vez de cenizas, vienes a mí Y vida me das Me rindo ante ti Me rindo ante ti No es poder, no es por fuerza Es tu Espíritu, ven Espíritu No es poder, no es por fuerza Es tu Espíritu No es poder, no es por fuerza Es tu Espíritu, ven Espíritu No es poder, no es por fuerza Es tu Espíritu, ven Espíritu Ven, ven y llenanos, en fin esto, vienas de lugar Ven, ven y llenanos, en fin esto, vienas de lugar Ven, ven y llenanos, en fin esto, vienas de lugar Ven, ven y llenanos, en fin esto, vienas de lugar Ven y llenanos, en fin esto, vienas de lugar Ven, ven y llenanos, en fin esto, vienas de lugar Me rindo ante ti Ante ti Dios Me rindo ante ti Me rindo ante Me rindo ante ti No es poder No es por fuerza Es tu espíritu Ven espíritu